¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake. Después de esta pasada maravilla, estamos nuevamente en The Brawl Cats. Bien, el día de hoy vamos a adquirir otra unidad de las Crazy. Aquí estaría bien. Pues ya estamos macho, pues vamos con Crazy Tank. A nivel 9. Y vamos a equiparlo. Bien, super raro. ¡Ay no! ¿Qué haces? Va a ser la semana de los Crazy, yo creo. Vamos a ver. Gran vida. Fuerte. Ah, lo suficientemente fuerte para morir, ¿o qué es peor? Eso sí, no sé. Pero es lo suficientemente fuerte para hacer eso. Está genial. Como está ahí con su... Con las patitas a un lado y... De ahí nada más... Bajando la cabecita. Está muy chistoso. ¡Ay! Esperen, sí lo equipe. Ah, sí. Ya está, ok. Vamos a sacarlo ahí. Ok. Este nivel creo que no. Nada más me sirven como para que les peguen tantito y adiós. Para eso, creo que no. Vamos a enviar varios. Vamos a enviar todos estos. Entonces enviamos estos para que... Le dan paro. Pero de uno los traban, ¿eh? Vamos a enviar esto. Y ahora sí. Que estos sean los... Los amiguitos que deben de... Bien. Ahora sí. Tenemos a alguien que haga un poco de daño. Bien. Pero no que van rápido. O sea, pueden entretener al enemigo. Vamos a enviar esto. Para deshacernos de algunos... Intensiados estorbos. Suave crisis. Ok. Los perros. Todos los minigos perros. Vamos a enviar, gente. Vamos a enviar. Y ahora sí. Van a estar espadernando como loco. Sí, sí, con avance. Porque ese minico perro es el que... Puede... ¿Cómo se llama? Tiene los wipe. Pero bueno, afortunadamente lo que es... ¿Cómo se llama este amiguito? Sí, sí. La no le afecta. Y lo que es este... Ah, el eva lo bloquea. Entonces podemos estar así un rato. Bien, ya se fue el perro. Ya es cuestión de que estos vatos avancen porque no avanzan. Ya están empezando. Perfecto. Bien, lo terminamos. Vamos a comenzar con el siguiente. Que sería... Jailbreak Tunnel. Seizing and Punishment. Que es pecado y castigo, ¿no? O el casteador. Punishment. Ok, aquí empezamos, Ruto. Bien, estamos ahí como aquí. Ahí va. Ahí va. Perfecto, ahora sí. Quién sabe que nos depara el destino ahorita. Pero... Creo que ya... Gracias a estas polillas estamos preparados. ¡Rayos! Tres avestruces. Vamos, vamos, vamos. Bien. Creo que ahí la regué. Pero bueno. No, no me madre. Lo que hace la presión, amigo. Lo que hace la presión. Bien. Ya, de aquí ya no van a tener problemas. Bien. Tanto no hay. Raison Sentence. Ah, sentencia de impresión. Ok, un black. Acércate, perro. Acércate. Unas mordiditas. Toma. Bien, bien. Me gusta cuando se acerca y... Picsazo. Ah, se me entojan a pics, amigos. ¿O no? ¡Oh, no! Ahí está. Reemplazado justo a tiempo. No sé si con Shishin la podemos hacer. ¿Quién sabe? Nunca sabe. Pero creo que no. Deja, con esto ya. ¿En serio? ¿No les diste? Ahí va. Bien. Sacamos a Basivastra. Miku que se queda un rato más. Bien. Cabeza roja. Shigai. Entonces, vamos a ver que es exactamente rojo. Perfecto. Bien, bien. Bien, déjalo a Miku porque le puede hacer daño masivo. Ya, ya estuvo. Ya estuvo. Vamos a esperar atrás un poco. Gracias, muchos conejos, ¿eh? Y ya estuvo. Bien, 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 ya estuvo. Bien. Y la guía del pony. Pues sirve una unidad igual. Que es para que no te peguen tanto. Bueno, para mandarla a bañar. Pero pues bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo. Yo soy Jack, no den like, compartir y suscribirse. Es por decirles que les gustó. No den comentar, creo que no les gusta. Bueno amigos, pues esto es maravilloso. Adiós. Adiós.